Abre el camino jaragán, condenado hoy me tira la carreta al agua, guapa Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, Guantanamera, en junio como en enero, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, Guantanamera, en junio como en enero, Guantanamera Para el amigo sincero, que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y para el cruel que me arranca, Guantanamera, el corazón con que vivo Guantanamera, y para el cruel que me arranca, Guantanamera El corazón con que vivo, Guantanamera La doña Oltigas cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Tiene leopardo un abrigo, Guantanamera En su monte seco y pardo, Guantanamera Tiene leopardo un abrigo, Guantanamera En su monte seco y pardo, Guantanamera Yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo vengo de todas partes Guantanamera Y hacia todas partes voy Guantanamera Yo vengo de todas partes Guantanamera Y hacia todas partes voy Guantanamera Arte soy entre las artes Y en los montes, montes sol Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera